agentes de ICE amenazaron a una madre a una señora con derribar la puerta para llevarse a la fuerza a su esposo agentes de ICE sin clemencia amenazaron a una madre estadounidense con derribar la puerta de su vivienda para llevarse a la fuerza a su esposo un hispano mexicano aparentemente indocumentado Jaime Rivas quien es de ciudadanía Jamie Rivas que es la mujer es estadounidense expresó que expresó que debido a la presión de los agentes de ICE decidió abrir la puerta mientras que Fabio Rodríguez aclamaba que no que él no había hecho nada malo les tengo el vídeo aparte de eso de esta persona cuando ellos estaban ahí llegaron otras personas en una van y también era gente de nuestra comunidad indocumentada y que se lanzan en contra de ellos ahorita van a ver el vídeo luego lo traemos de parte de mundo hispánico para que ustedes lo vean Blanca Navarro como estás Marisela Serrano les voy a jugar el vídeo producción para que la gente pueda ver y avísenme si tiene sonido por favor vamos con el vídeo destino a esta vivienda donde vive el mexicano Fabio Rodríguez junto con su esposa que es estadounidense y la pequeña de ambos de dos años de edad hablamos en exclusiva con la mujer quien nos contó con lujo de detalles lo que pasó a primera hora de la mañana cuando aún dormían fue como las cinco de la mañana estaba tocando la puerta y dijeron que tenía una hora que si nosotros no vimos la puerta iban a quebrar la puerta y mi hijo de dos años estaba grita y grita y grita llorando y mi esposo no quiero decir su nombre pero mi esposo no quise salir porque él estaba gritando diciendo yo no hizo nada y no hizo nada y fueron como veinte de la migra y estaban a punto de quebrar mi puerta y me salí y me preguntaron mi nombre y ellos me jalaron para afuera me preguntaron si yo era un residente y yo digo sí, soy un residente y fueron adentro de mi apartamento y se llevaron a mi esposo y estaban gritando todo, él no podía llevar su ID, su cartera, su dinero, su llave no podía llevar nada con él y mientras que Rodríguez era arrestado al interior de su hogar un grupo de trabajadores hispanos tuvo la mala suerte de cruzarse por el camino de los uniformados la camioneta entró al complejo de apartamentos a recoger a uno de sus obreros cuando los agentes comenzaron a alumbrarles y acercarse a ellos según contaron a Mundo Hispánico sin pensarlo dos veces los muchachos, en su mayoría centroamericanos dijeron que abrieron las puertas del automotor y se echaron a correr según varios de los vecinos los agentes de AI salieron tras ellos pero solo lograron atrapar a uno, el conductor se trata del hondureño Carlos López quien no tenía cuentas pendientes con la justicia su único error fue haber estado en el lugar y ahora equivocados ellos me sacaron aquí en medio de la parquedera entonces cuando ellos dicen yo digo por favor yo puedo llevar a mi hijo para darle un beso a su papá dicen no, porque tenemos otro problema aquí digo cual problema, dice hay otro hispano aquí y yo digo, ¿cuál es, qué hispano? y solo yo oí, yo oí en la bocina dicen, están corriendo, están corriendo ve por ellos y pam, sas y ya tenían las esposas y ya pusieron en el carro en frente de mi esposo y ellos me dicen, ¿tú conoces a él? yo digo, yo no lo conozco ¿puedes preguntar su nombre? no, no tiene nada que ver conmigo yo no voy a preguntar nada en fin, yo tenía mi hijo en mi mano y él estaba llorando, papi, papi yo le dije, yo pregunto a la policía y porque tenía la ventana para abajo en el van estaba en un van no tenían carros de policía fueron puros carros como la trucker, como esa y yo dijo, ¿puedes? ¿puedes dar chance a dar? a dar, a Fabio dar un beso a mi hijo porque yo sé que usted lo van a mandarle para su país yo sé que sí dice, él no merece dar un beso él podía dar un beso desde cuando es lo que dejó ¿por qué fue que te animaste a correr? por mis hijos, por mis hijos ¿y todavía te sientes un poco atemorizado? sí, mucho, mucho otra cosa que le dan perseguimiento a la gente para matar sale de la casa le dan perseguimiento a la gente sin motivo alguno sin motivo alguno porque yo tengo aquí a 12 años para acá nunca, nunca he cometido ningún delito estoy limpio mi hermano sale de la casa a trabajar sale de las 5 lo menos a trabajar y lo paran solo por pararlo porque no tiene ningún delito supuestamente anda agarrando a gente con, con, con delito criminal pero no, ellos, ellos si miran un grupo de gente en las venas más que lo que andan parando en las venas porque saben que andan más, más de 3, 4 personas en la venia y saben que hacen el viaje los agentes tenían como destino esta vivienda donde vive el mexicano Fabio Rodríguez junto con su esposa bueno, como vieron ustedes en el video es algo que en realidad pues es trágico yo lo veo trágico porque fueron por una persona que parece ser por lo que dice su esposa que es estadounidense no tenía ni tan siquiera una orden pero fueron por él porque era indocumentado pero en cuanto vieron y ahí está el daño colateral supuestamente que ellos hablan llegó una van con unos trabajadores y los trabajadores también eran documentados vieron la inmigración y corrieron entre la maleza y los fueron a perseguir con lámparas y todo no sabemos si agarraron algunos de ellos pero ahí vimos que un muchacho decía yo corrí ¿por qué corriste? por mis hijos que miedo le doy las gracias a la cortesía de Mundo Hispánico por este video que nos enviaron para ponerlo en este canal porque es muy importante esa noticia si Tony como tú lo mencionaste los daños colaterales pero a lo que me llama la atención en lo que estaba diciendo la persona esta la señora esta que ella escuchaba que decían otro hispano otro hispano o sea ¿qué será que ellos en esas áreas donde está esta migración ahí nomás porque ven a un hispano dicen ya no tiene documentos o porque esa reacción de ellos como diciendo a otro hispano vamos como que como que si no sé no lo sentí así como que como que la migra piensa que nomás porque somos hispanos ya no tenemos documentos que si tenían documentos y nomás porque en hispano iban por ellos bueno es lo que estamos viendo en realidad estamos viendo que son cosas muy racistas no en realidad que nada más por ser hispanos ya se asume que no tenemos documentos eso está por eso lo mismo que les acabo de decir tienen que cargar residentes legales DACA los que tienen permiso de trabajo los ciudadanos americanos tienen que cargar con sus documentos ya lo había dicho yo en un programa de radio lo que tenían que cargar con ustedes y una persona sin documentos tiene que cargar consigo la tarjeta roja es importantísimo espero ya la tengas la tarjeta roja la adquieres en ayudando a la comunidad el teléfono está en pantalla te la damos gratis para que tú la lleves contigo y cuando tengas esa tarjeta y te enfrentes a inmigración y te agarren lo único que vas a hacer es dar tu nombre porque no puedes decir más y les vas a dar la tarjeta roja para que ellos vean que sabes tus derechos constitucionales y han dejado ir a mucha gente con esa tarjeta roja no es un permiso migratorio no es nada que tenga que ver con algo que te protege en el país pero ha ayudado a mucha gente a que los dejen libres a que los dejen irse eso significa que hay que ir a buscar ayuda o que hay que prevenirnos con lo que les he dicho si siguen trabajando con un seguro social falso hay que despegarnos de inmediato de ese seguro social hay que adquirir el número que da el gobierno para seguir trabajando de una manera bien ya sin el uso de un seguro social falso y hay que ver nuestros antecedentes penales una vez más donde veo todo eso el teléfono está en pantalla para que te orientemos mejor y pide tu tarjeta roja por favor esta tarjeta roja le sirve también a los residentes legales porque hay residentes que pueden perder su residencia por un DUI una violencia doméstica algo así mucho cuidado aquí me dice la noticia que el resto que desgraciadamente la migra dejó como saldo dos hispanos detenidos de todos los que estaban ahí los demás lograron escapar pero pues dos hispanos detenidos desgraciadamente wow a ellos ya les desgraciaron la vida no creo que hayan sido criminales porque no sabían ni quién eran ellos le doy la bienvenida a Yolanda Gómez a María Portillo Nemesio Goyo Caballero Kiam Ayanti tiene una pregunta y ahorita te voy a contestar Kiam Kiram Kiram una cosa hay gente que y les agradezco su comentario negativo también hay gente que me manda mis comentarios negativos no pero si los agarraron porque pues están violando la ley de estar en este país se cruzaron ilegalmente merecen ser arrestados y sacados gente muy racista que también está en contra de nuestra comunidad indocumentada siendo que ellos también son hispanos siendo que sus padres probablemente llegaron aquí como inmigrantes igualito quizás utilizaron un seguro social falso igual para trabajar quizás ellos mismos utilizaron documentos falsos para trabajar y ya arreglaron y ahora se sienten que nacieron aquí Beltrán Angie Angie Beltrán como estás saludos amiga Yolanda Gómez Díaz como estás fíjense hay un video que tengo por ahí en YouTube en Tony Flores Oficial donde hay una gordita que está corriendo a inmigrantes que están cruzando la frontera y no lo digo mal de gordita para que sepan que video es gorditas o flaquitas no importa pero lo digo para que identifiquen el video es una gordita que está ahí pero es una racista de primera clase ella la arregló su padrastro la trajeron del DF la arregló su padrastro no tenía documentos aquí estaba la mujer probablemente hasta con un seguro sea falso como todos ¿verdad? trabajando haciendo crédito haciendo todas las cosas que ahora ya son un crimen y le dieron su residencia legal y ahora se comporta como que ella es la mera mera de sacar gente indocumentada del país va a la frontera y a los que se encuentra que están cruzando la frontera les dice de cosas los agrede casi casi los apedrea o sea no se debería de meter eso dejemos en las autoridades inmigrantes que tienen que hacer su trabajo pero no un hispano no una persona que se convierte casi casi en una persona de los middleman esos cuates que cazan indocumentados en la frontera armados y que no sabemos cuánta gente han matado Ricardo si Tony yo hemos mirado toda esta como se dice nuestra misma gente que nos echamos unos a otros eso siempre lo hemos visto no se porque tenemos esa costumbre o ese de ver que otras personas tal vez ya no tienen nada y nosotros tenemos documentos y les queremos echar pero yo me pregunto Tony te imaginas si nosotros mismos como comunidad hispana nos uniéramos que etnia minotaria como se dice una etnia mironitar como se dice de que bueno una etnia hispana si estuviéramos unidos que fuertes fuéramos si realmente nos echáramos entre nosotros porque nosotros hemos visto entre nosotros cuánta gente bien profesional que hay cuánta gente que tiene bastantes negocios cuánta gente que es sumamente inteligente en todo eso entonces por qué tirarnos unos a otros mejor ayudarnos entre nosotros mismos por qué echarle una persona que viene también a luchar igual que nosotros a buscar una vida mejor y por qué ser racistas así de esa manera mejor yo le recomiendo a todos que si tienen la oportunidad de poder tener una vida mejor mejor hay que ayudar a los demás para que esta otra gente también puede tenga el derecho o la manera de cómo buscar una vida mejor para sus familiares porque todos tenemos una familia atrás que tal vez depende de nosotros Kiram Ayanti Taufik dice con ese número que hablas entonces no se puede aplicar en las oficinas de trabajo para ser empleado en alguna fábrica Kiram fíjate ese número si la una vez más si la compañía está integrada está estructurada para agarrar contratistas independientes claro está que si puedes ir a una agencia de trabajo y aplicar como contratista independiente yo pienso que las oficinas que dan trabajos en fábricas también van a tener compañías que van a aceptar compañías que trabajen con ellos con este número que te hablo del gobierno vas a poder crear una compañía y hacer todo eso pero ya no se va a poder que se dé un número seguro social falso y luego esta compañía te mande una fábrica con ese número de seguro social falso y estés trabajando así porque te van a agarrar van a agarrar a toda la gente que está utilizando seguro social falso ahorita ya hay una fuerza especial que está buscando todo eso acuérdense de las cartas de no coincidencia que están llegando los empleos y ahorita con lo que se aprobó como ley estatal de la persecución de gente que utilice seguros sociales falsos para trabajar pues los brazos de la ley se extienden aún más si antes nada más era el federal que buscaba la gente ahora también los estados pueden ayudarle al gobierno federal a buscar a arrestar a todas las personas los estados van a arrestar por fraude de documentos y después claro está los brazos federales van a llegar por robo de identidad fraude de documento fraude federal un montón de cosas y claro está van a cursar un tiempo en la cárcel y luego los van a deportar por eso es tan importante el número está en pantalla para que te orientes más por eso es tan importante despegarte de un seguro social falso porque no nada más para trabajar te tienes que despegar este número te va a ayudar para el trabajo pero todo el crédito y toda la vida que hiciste con un seguro social falso también te tienes que despegar de eso porque si no por ese lado te van a agarrar hay dos lados donde te pueden agarrar mucho cuidado el financiero y el del trabajo por eso te tienes que despegar no pueden ir separados a fuerzas tiene que ir junto este número con despegarte de un seguro social falso y te recomiendo una vez más tus antecedentes penales es importantísimo que los revises para ver que todo está bien si hay algo ahí que no te pertenece muy fácil te podemos ayudar a desaparecer todo eso si hay algo ahí que si te pertenece y aparece como felonía o como misdemeanor o como lo que sea se lo vas a llevar a un abogado y ese abogado que se encargue a hacer lo que le dicen ellos un spanchment para que bajen de valor o desaparezcan ese crimen de esa manera vas a terminar en mejor condición en este país si te llegan a agarrar va a ser muy difícil que te puedan sacar de Estados Unidos con esto te vamos a dejar se nos acaba el tiempo del programa Ricardo algún comentario que tengas por último nada más Tony que la gente que nos sintonizó un poquito tarde que al comienzo estuvimos hablando de lo que está pasando ahorita con el coronavirus vean esta información también compártanla hay que prevenirnos hay que estar informados con todo lo que está pasando sobre este tema y pues que nos sigan viendo nos vemos el próximo martes primero Dios aquí en estas redes en el canal también de televisión y un saludo para todos que Dios los bendiga claro que sí le doy las gracias a todos los que se conectaron Chivas Fernández gracias por tu comentario y a todos les pido por favor que dejen un comentario pongan un like Marisol Razo como estás bienvenida si quieres ver todo el programa te invito a que vayas a YouTube y lo regreses para que veas todo el video o veas las partes que más te convengan los invito a que nos sigan en todas las redes sociales en Tony Flores Oficial en nuestro canal de YouTube en Tony Flores Oficial tenemos muchísima información ahí les pido por favor que compartan este video que nos den un like y no me resta más que decirles que muy pronto les traemos más sorpresas hasta la próxima